Este lunes 4 de abril salieron en su totalidad los locatarios del Mercado Benito Juárez para dar paso a la rehabilitación de este, implementada por el municipio de Oaxaca de Juárez. Sonia Maribel Vargas Ayala, secretaria de la organización Unión Benito Juárez, manifestó que una vez que los locatarios hayan salido en su totalidad con la fumigación de este, darán inicio a la rehabilitación. Con la obra van a ser 475 aproximadamente. ¿Ya iniciaron el trabajo y ya salieron en su totalidad? Estamos ahorita todavía en el proceso, hoy es nuestro último día para acabar de desalojar el mercado porque en la noche se empieza con una fumigación masiva y pues no debe de quedar nada de alimentos, nada, nada, porque todo lo que se llegara a quedar pues ya no sirve, es muy fuerte la fumigación. Lo único que falta por colocar son los compañeros que nosotros le llamamos semifijos, que hoy ya les definen sus lugares como tortilleras, chapulineras, panaderas, que eso ya pues ya quedó resuelto ayer, que van a estar en la calle de Aldama, pero pues son personas que pues llegan propiamente con un canasto de tortillas o con un canasto de pan y pues no ocupan tanto espacio, ¿no? La autoridad junto con las organizaciones estuvimos trabajando en conjunto para que pues saliera de la mejor manera, ¿no? La líder de esta organización indicó que en su totalidad los locatarios están de acuerdo con la remodelación de este mercado. Por su parte, Maximiliano Néstor Ortiz Jiménez, integrante de otra de las organizaciones que existen en este mercado, señaló que la repartición de los puestos no fue de forma equitativa. Confió en que la rehabilitación del mercado Benito Juárez sea en el tiempo que estableció el municipio de Oaxaca de Juárez. A partir de ayer ya empezamos a elaborar acá en este su negocio y este pues esperando buenos resultados, ¿no? No este y esperar que los beneficiados sean los comerciantes, no los beneficiados sean otras personas. Hubo una organización quien entregó los lugares. Yo desconocía mi espacio hasta hace como cuatro o cinco días, ¿no? Entonces hasta hace cuatro o cinco días supe de mi espacio porque llegó una compañera y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a coincidir. ¿No fue el municipio de Oaxaca? No, el municipio de Oaxaca de Juárez nunca nos entregó. Algunos compañeros se han quejado porque no les han dado sus espacios. Todos pagamos piso, pero no se les entregó a todos correctamente. Entonces, ya eso depende de ellos. Cabe mencionar que los locatarios se encuentran temporalmente en las calles de Aldama, Flores Magón, Las Casas y 20 de Noviembre. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.